De los medios aéreos en la extinción de incendios forestales, la ubicación es inmejorable porque cubre la zona oriental de la provincia de Guadalajara y además el norte de la de Cuenca, una parte de la sala de los pilotos, legalistas, sala de estancia y avitallamiento, sala de emisoras y de dirección técnica, sala de formación, vestuarios, aseos, etc. Una cosa que considero que es importante es que el proyecto no solo es minucioso con los interiores, también es cuidadoso con el exterior. Castilla-La Mancha Un rico patrimonio natural que hay que proteger y que se enfrenta a la emergencia climática que está poniendo en riesgo su supervivencia y uno de los mayores peligros son los incendios forestales. El gobierno de Castilla-La Mancha se ha dotado del dispositivo del Plan Infocam que se ha convertido en una referencia a nivel nacional e internacional, compuesto por cerca de 3.000 personas entre bomberos forestales de la empresa pública Geacam, técnicos de la Junta y agentes medioambientales. Desde el año 2015 el gobierno presidido por Emiliano García Page ha invertido más de 11 millones de euros en infraestructuras para mejorar la eficacia del servicio y la calidad del empleo personal del Plan Infocam en todas las provincias. Como el retén de Uña, Cuelca, el aeródromo de Quinto de Don Pedro Toledo o el cárcel en Albacete, la base de Lagunas de Rondera, Ciudad Real o la de Coroches, Guadalajara, entre otras. Y vamos a seguir invirtiendo en los próximos años con más de 8 millones de euros para la construcción del nuevo centro operativo provincial de Ciudad Real, de las nuevas bases aéreas de Férez, Albacete, Villaminaya, Toledo y Corduente, Guadalajara. La nueva base de Corduente, situada en pleno corazón del Parque Natural del Alto Tajo, será un punto estratégico que contribuirá a la eficacia del dispositivo del Plan Infocam al mejorar su operatividad y su capacidad de actuación ante los incendios forestales en Castilla-La Mancha. Esta infraestructura estará dotada de un aeropuerto con dos cajes de rodaje y dos puestos de estacionamiento que podrán utilizar distintas aeronaves como helicópteros intermedios, helicópteros medios y helicópteros pesados. Además contará con un edificio para la estancia y el alojamiento del personal de extinción de incendios forestales para pilotos, mecánicos y el personal del dispositivo Infocam, con zonas de descanso, vestuarios, zonas de uso público, una sala polivalente, zona de recepción y cuartos auxiliares para instalaciones y almacén, así como sala de juntas y la oficina de administración y emisoristas. En definitiva, una nueva construcción en la que se van a destinar más de 2 millones de euros en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados que se dirán un centro de trabajo para 20 personas entre bomberos forestales, emisoristas, conductores, técnicos, mecánicos y pilotos del Plan Infocam en unas instalaciones modernas, seguras y cómodas, adecuadas para un dispositivo de referencia a la reducción y extinción de incendios forestales como es el Plan Infocam de Castilla-La Mancha. Proteger el medio natural es tarea de todos. Proteger el medio natural es tarea de todos.